Existe una relación muy importante entre lo que es migración y ciudades. Existe un proceso de urbanización, pero paralelamente existe un proceso en el cual los migrantes hacen parte de esa migración a las ciudades. Actualmente el 50% de la urbanización corresponde a personas que son migrantes y eso representa grandes oportunidades. A pesar de que son los gobiernos centrales los que definen las políticas nacionales migratorias, los migrantes toman decisiones respecto a dónde emigrar por las condiciones que se dan en las ciudades. El migrante particularmente es una persona que busca una vida mejor. Eso atrae inversionistas, lo cual es mano de obra y clientela, y también trae muchos retos a los alcaldes. Proveer protección, proveer servicios, proveer salud, proveer vivienda y también proveer políticas integrales que desfavorezcan condiciones como la xenofobia y la discriminación. Nosotros hicimos una reunión mundial con alcaldes el año pasado. Estamos mejorando en todo lo que es la producción de datos alrededor de este tema y estamos poniendo al servicio de los gobiernos locales, así como de los gobiernos centrales, una serie de instrumentos. Entre ellos lo que hemos llamado el índice para la gobernanza de las migraciones y el marco para la gobernanza de las migraciones, que le entrega elementos esenciales a los gobiernos centrales y a los gobiernos locales para incluir el tema migratorio en sus procesos de planificación. Que estén en línea con los derechos humanos, que esté basado en datos y que construya sociedades o asociaciones duraderas en el largo plazo con todos los actores que intervienen en el proceso migratorio. Bueno, primero que nada felicitar a UCLG por incorporar el tema migratorio en esta reunión, que nos parece un gran avance haber podido discutir este tema que haber conocido, que están haciendo los alcaldes en esta área. Creemos que una sociedad con UCLG puede mirar en el largo plazo. Podemos generar dos elementos que pueden ser beneficiosos para ambos. Primero, el acceso a las alcaldías. Y segundo, construir una relación entre las alcaldías y los gobiernos locales en base a las herramientas que la OIM puede poner sobre la mesa.